Ya se encuentra totalmente habilitada la vía Ocaña-Abrego gracias a las labores desarrolladas por el personal de Invías, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, quienes de manera oportuna iniciaron con las labores de restauración en el tramo vial, que se vio afectado debido a la detonación de una carga explosiva el pasado 7 de enero en horas de la madrugada, razón por la cual se vio afectado el paso vehicular. Hacia las 5 y 50 de la tarde del martes, este se vio restablecido en su totalidad.